Y en debate de control político, los representantes expresaron sus preocupaciones frente a la crisis del sector lechero y ganadero en el país. Le pidieron al gobierno medidas para fortalecer estos dos sectores, fuentes de desarrollo en distintas regiones. La plenaria de la Cámara realizó un debate de control político para tratar la grave situación que está atravesando el sector ganadero y lechero a causa de la fiebre aftosa. Abro comillas, dijo el ministro de Agricultura que creó la crisis que cuesta 78 millones de dólares, 210 mil millones de pesos al año a los ganaderos, no al gobierno, a los ganaderos. En relación con la afirmación que antes se robaban y ahora no manifiesto que no existe de mi parte prueba alguna que me permita afirmarlo antes señalado. Cierro comillas, manda huevo, manda cáscara. No puede ser, ministro, que de esta manera se haya manejado un gremio tan importante para este país. Necesitamos más recursos para infraestructura productiva, para la red de frío, para el mejoramiento genético. Para la asistencia técnica, ministro, solamente el 12% de nuestros productores reciben asistencia técnica. Representantes pidieron al gobierno más inversión al sector y recuperar el estatus como país libre aftosa.